Música Familia Dios te bendiga una vez más, que bueno compartir contigo estas reflexiones del día Y muchas personas están siendo ministradas de una manera muy especial y ese es el propósito Que en breve tiempo esa palabra entre y penetre Y para finalizar estas tres diferentes reflexiones que he estado compartiendo con ustedes Sobre el manual para la vida del doctor Paulo André Chenzo Hoy estaré hablando en cuanto a nuestro comportamiento en la sociedad Estuve hablando en la primera de estas reflexiones en cuanto a la salud Cómo sacar provecho, en cuanto a la personalidad Y hoy termino en cuanto a nuestro comportamiento también en la sociedad En la sociedad póngase en más contacto con las personas, con sus familiares Con sus amigos, con sus seres queridos, con sus líderes, con sus discípulos Que usted tenga esa comunidad, esa comunión, esa relación Pasa el tiempo con personas mayores de 70 años y menores de 6 años ¿Qué contraste? 70 y 6 70 porque una persona de 70 años tiene mucho que contarnos Ahí está lo que es la experiencia, ahí está lo que es la vivencia Y hay mucho que aprender De 6 años porque los niños todos lo creen Son divertidísimos Uno le dice brinca aquí y brinca Y uno tiene un tiempo también muy flexible Uno puede votar como esa tensión, ese estrés que muchas veces agobia a las personas Intente hacer sonreír Y hemos hablado esto varias veces Lo importante de sonreír, lo importante de disfrutar de un chiste Lo importante de uno tener gozo en la vida Amén Que no le importe lo que otros piensen de usted Muchas veces nos agobiamos tanto con lo que fulano va a decir Con lo que fulano va a pensar Con lo que la persona crea acá Después que usted no esté haciendo nada malo Después que usted no esté pecando contra Dios Después que usted no esté haciendo cosas indebidas Lo que lo demás piense, deje lo que lo piense Lo importante es su relación con Dios Que usted agrade al Espíritu Santo Y que usted vive en comunión Siempre alguien tiene algo que decir Especialmente cuando las cosas a usted le van bien Amén En su trabajo no tomará en cuenta cuando usted Si no toman en cuenta cuando usted está enfermo Que eso no lo estrese ¿Y qué importa si alguien no tomó en cuenta que usted no estuvo ahí? Lo importante es que en medio posiblemente de 10, 20, 30 personas Alguien si se dio cuenta Eso es lo que importa Dele gracias Valore lo que esa persona le diga Ay te extrañé Y no se preocupe tanto por las multitudes Que no supo nada de su vida Haga siempre lo correcto Y no para que lo miren Si no porque usted quiere agradar a Dios Deshágase de lo que no es útil Muchas veces acumulamos cosas aquí Cosas allá, cosas para acá, cosas por allá Deshágase de todas esas cosas Y lo que realmente usted ve que esté bueno Y tenga valor, compártalo Hay tantos países Tantas naciones que necesitan De eso que usted tiene Empáquela, envíela Y que otras personas También las puedan disfrutar Esas cosas le agradan a Dios Recuerde que Dios lo cura todo Aún si usted permite Esos malos pensamientos O esa falta de perdón Si usted dice Espíritu Santo Perdóname, ayúdame A perdonar a mi amigo que me ofendió A mi familiar que me ofendió El Espíritu Santo te va a dar la fuerza Para hacerlo Depende siempre en Dios No importa como se sienta Levántese, arréglese Y salga hacia adelante Esa actitud positiva Te ayudará a lograr grandes cosas Estamos hablando Y en estas tres reflexiones Que tienen que ver una con la otra Compartí en Proverbios 11.27 Que el que procura el bien Buscará el favor Y en un tiempo como este Necesitamos la gracia Y el favor de Dios Para continuar hacia adelante Cuando despierte en la mañana Agradezca a Dios Por la gracia de estar vivo Es decir, que estírese Y aunque esté lloviendo Haciendo nevando Haciendo viento Diga Señor Gracias por este día Gracias por tu misericordia Gracias por tu favor Gracias por una oportunidad De empezar de nuevo Y sobre todo Para terminar Sobre todo Mantenga su corazón Siempre gozoso Y como dice el apóstol Pablo Que siempre esté gozoso Regocijaos Y otra vez os digo Regocijaos Lo que a usted le esté dando Mucho dolor de cabeza Póngalo a un lado Y piense En las cosas lindas Y agradables Que el Señor Tiene para tu vida Aprovecha al máximo Disfruta al máximo Valora al máximo Valora al líder Al discípulo A los hijos A la esposa Todo lo que esté a tu lado La vida es importante La vida es valiosa Y la vida Es el regalo de Dios Para nosotros Que el Señor te bendiga Gracias por ver el video